Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan José Lombardo. Hace un tiempo ya llevo organizando torneos de Maxi Basket, Maxi Volley, Maxi Handball. Fue una iniciativa porque participaba de estos eventos y dije, vamos a agregarle un plus y empezamos a generar más ingredientes, mejorar las canchas, mejorar las instalaciones donde se alojan los hoteles. Buscar lugares específicos donde estén la mayoría, que estén todos separados. Y bueno, algo muy importante que es la comida, la cena, la movida nocturna, que por ahí eso hace que también haya un fortalecimiento en los grupos. Que hoy es importante el tema de la interacción. Más ahora, hoy tenemos que estar conectados de esta manera, pero bueno, esperemos que esto pase y que volvamos a esa conexión de juntarnos, de poder charlar, de compartir cosas. Y sobre todo sumar anécdotas, que es lo más importante. Hoy vamos a estar con un equipo, que bueno, yo siempre estuve buscando equipos femeninos del Uruguay. Lo veré el año pasado, lo veré juntar dos. Los varones siempre vinieron, pero siempre estaba en la iniciativa de mujeres. Y de un año vinieron dos equipos y fue fabuloso. O sea, la verdad, y lamento, o sea, me da la sensación de que tendrían que haber venido antes porque el ingrediente que le pusieron a estos torneos fue fantástico. Así que para mí fue una experiencia muy linda. Pero bueno, vamos a ver cómo se presentan. Vamos a ir buscando a ver cómo se identifican ellas. Y bueno, pero no he dicho el nombre del equipo. Bueno, el equipo se llama Aquelarre de Uruguay de Montevideo. Bien, vamos a darle una bienvenida como corresponde. La platea, por favor. Tenemos una platea muy... Bueno, vamos a empezar a presentarnos. Bueno, a ver, Anita, decime tu nombre completo, de qué puesto jugás. Vamos a ir pasando una a otra. Bien. ¿Qué jugador o jugadora te ves reflejada? Bueno, mi nombre es Ana Laura San Martín. Obviamente me conocen por Anita en el básquet y en todos lados. Juego de base. Y en realidad, identificada, tengo un gran ídolo en el básquetbol uruguayo, que es el gran Tato López, legendario. Y bueno, como base también, uruguayo, capaz vos también, me gusta mucho. Supo integrar selecciones en el 95, campeona sudamericana también. Pero bueno, básicamente eso. Bueno, en el exterior también, como gran hincha de Utah Jazz, yo en Stockton, ídolo total también. Hola, yo soy Marianela Verdezio. Bueno, juego en la posición de 5, es donde más fuerza hago, pero tenemos una compañera que me llevo unos centímetros y se lo dejamos a ella y me tiro para el 4. Aunque si hay que meter fuerza abajo, me pongo ahí también. Y yo qué sé, no sé si decir con qué jugador me identifica a mí, yo fui gran hincha y seguidora de Keber Núñez, jugador uruguayo, de selección, de Peñarote, perdón, lo seguí siempre, me encanta, no daba partida por perdido, me encanta. Y pero, no sé si decir me identifico, pero en mí marcó un antes y un después el haber conocido a Jimena García. Me hizo un cambio dentro de mí como jugadora, jugó en Argentina ya también, y la verdad que es una referente para mí ella. Y después también me gustaba, en mi época, que seguía mucha NBA, muy fanática de Robinson, y con Anita hacemos la dupla Stockton Malone, se puede decir. Qué buena pareja. Hola, Mariana. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación primero. Mi nombre es Mariana Fernández. Bueno, yo estoy un poco a merced de las necesidades del equipo, en realidad. He pasado por todas las posiciones. Donde me siento más cómoda en realidad es de ala o lo que sería un 3, pero puedo ser ala pivot, puedo ir al tablero si es necesario, así que, bueno, ando ahí, puedo llevar la base si la cosa se complica, y un poco de todo. Pero sí, en lugar en el que me siento más cómoda, en el perímetro o a lo sumo de 4, porque imaginate que estando María ahí abajo del tablero no se necesita más nada, así que, y bueno, Anita de base ni que hablar, ¿no? Bueno, sería un atrevimiento de mi parte. Bueno, el tema del referente, sin lugar a dudas, es el Tato López, sin lugar a dudas. A él le debo mi número 4 de camiseta. Este, gran jugador uruguayo, integrante de la selección y del cuadro de mis amores, así que nada más que decir, obviamente, si hablamos de referentes externos, un Jordan, ¿no? No lo podemos dejar pasar por alto, así que... Claro, tenemos un base, un perimetero, un interno, ya estamos para jugar, ¿eh? Bueno, a mí yo también tuve un hilo uruguayo que era el Fepo. El Fepo López. Ah, bueno, bien. Me encantaba, igual que Tato también, si yo, mis primeros ídolos fueron ellos. Bueno, hecha la presentación, vamos a ver el logo que tiene aquel ARRE, que también es muy, me parece que tiene mucha fuerza el logo, y que habla por ahí de ustedes, no sé, hay un sombrero de una brujita, una pelota muy agarrida, tipo charrúa, faltaría una pluma y ya estamos, ¿no? Muy bien. En el inicio tenía un montón de cosas más, pero después se tuvo que simplificar y, bueno, quedó en eso. Bien, me gusta. Bueno, hay un tema acá, es... La mayoría de los equipos tienen una anatomía diferente, o sea, en el juego podemos tener más garra, menos garra, jugar defensa, alzona, hombre, toda la cancha personal, pero después hay una interna de los equipos que no siempre es igual en todas. Bueno, yo lo que quería ir tocando eso y quería preguntarte, Mariana, ¿cómo es el tema de la organización de la ropa? Porque veo, vamos a ver una foto ahora, que son muy uniformadas, o sea, impecables. La verdad, cuando aparecieron, si hay algo que cuando entras a la cancha estamos todos bien vestidos, que no solamente en el básquet femenino, en el básquet masculino, yo creo que en el básquet masculino somos más coquetos que en el básquet femenino. ¿Cómo se organizan ustedes con eso? Bueno, este... Sí, nosotros lo que tenemos es que, además de ser un equipo muy unido adentro de la cancha, lo somos también afuera, entonces tenemos muchas instancias en las que nos dedicamos a organizar los diferentes aspectos que llevamos adelante, ¿no? Entonces, un tema importante es la ropa. Por ejemplo, en los entrenamientos, bueno, cada uno se gestiona en la ropa de entrenamiento, pero lo que hacemos es, tenemos un fondo común del equipo, también tenemos algunos auspiciantes ahí que nos han dado alguna mano, unos sponsors, entonces con eso gestionamos la ropa que utilizamos cuando salimos o cuando tenemos que estar un poco más lindas de lo que ya somos, para mostrarnos más pinturas. Así que la ropa que vemos ayer en la foto salió del fondo y un poco de los sponsors. Tenemos una remera de entrenamiento, tenemos camisetas oficiales, la alternativa y la que utilizamos, que es la azul, y la campera. Y lo que hacemos es eso, en el caso de que cuando podemos generar algún beneficio o tocar los sponsors y vamos generando un fondo, ¿qué utilizamos para estos casos? Para tratar de estar siempre, claro, todas... Lleva todo su tiempo eso. Pero hay otro tema también que es muy importante, es la logística del viaje. Me dijeron que de manera vos tenés acá el tema del viaje, alojamiento, porque sé que se manejan en un grupo bastante grande, son un grupo familiar, por lo menos cuando fueron a World of Chupas o eso. Yo soy la literal, como decís vos, ¿no? Y no dejo escapar los detalles y a veces atomizo un poco, pero bueno, llevo la confianza del equipo, que no es poca cosa, la verdad que son espectaculares las gurisas y no es por pasarle la mano a nadie, porque confían mucho en mí, la verdad. Soy la que junto a La Plata también, y, o sea, la que armo la coordinación del dinero, con la que le pagamos al entrenador, el tema de canchas cuando vamos afuera, partidos, jueces, todo ese tipo de cosas me encargo. Y cuando hacemos viajes, también, como habrás notado, soy la que me encargo de armar. Cada una va pagando como puede, lo llevamos con tiempo de anticipación, bueno, planillado, cosas, contactos, bueno, viste, para decirte un ejemplo, cuando fuimos al vuelo de Chupas, éramos una delegación bastante numerosa, con esposo, hijos, y optamos por una casa, ellos llevó toda una confianza atrás del resto, decir, pa, no vamos a hotel, vamos a casa, sí, éramos muchas, y la verdad que dio resultado, y, da, bueno, es tocar, quizás soy una de las que tengo más tiempo también, no tengo un trabajo formal, desde ocho horas fuera de casa, yo me puedo organizar mi trabajo, y tengo tiempo para acerillar, y ver a dónde a ir, y cómo apuntar, pero, sobre todo, está la confianza de ellas, ¿no? Que si yo digo, vamos para allá, no discuten, 17 mares, vamos. Claro, claro, porque aparte, es uno de los pocos equipos que tenía hinchada, porque estaban todos los maridos ahí, hinchados, fotógrafos, o alentaban, eran, como si es que, utilero, traían el agua, tanta movida, todo lo que es armado la ropa, el armado el viaje, Ana, ¿esto vale la pena tanto esfuerzo? Bueno, nosotros absolutamente, somos una, la base de nuestro equipo, unas viejas amigas, que arrancamos de muy chicas juntas, cada una en algún momento fue como dejando, y nos reencontramos en esto del Maxi Basket, tan maravilloso, tan único, y que nos da la oportunidad de juntarnos, de volver a conocernos desde lo basquetbolístico, que es genial saber que se puede jugar a cierta edad, y tener rivales, y conocer más experiencias, cruzar el charco para nosotros fue la primera, no, la segunda experiencia internacional, fue nuestro primer triunfo internacional en Gualeguaychú, que lo disfrutamos a más no poder, creo que vale mucho la pena conocerse dentro de la cancha, fuera de la cancha, saber que existen este tipo de organizadores, como vos Juan, y este tipo de eventos, que enriquecen, y nos ponen en un lugar, que para nosotros antes del Maxi Basket, bueno, dijimos, está, esto ya no va para más, ya pasó nuestra etapa, tuvimos hijos, familia, pero bueno, esto del Maxi Basket nos reencontró, y bueno, es recomendable absolutamente, para todo el viejo basquetbolista, ex basquetbolero, que quiera reintegrarse. Vos mirás la foto, cómo estás saltando, lo sabes, Marianela, ¿no? Sí, obvio, opuesto. Mirá, guarda. Mariana, y estas actividades, porque también estuvimos pasando fotos, donde hay algunos asados, porque no todo es basque acá, porque lo que veo, que también están haciendo terribles asados, ahí, ¿fortalece el grupo de amigas? Sí, por supuesto. Como te decía Anita, hay un gran grupo, que venimos desde el mismo cuadro, desde el mismo equipo, desde que somos chicas, y hemos transcurrido un largo camino juntas, y después con otras compañeras, nos hemos reencontrado en el Maxi Basket, que éramos rivales, en las épocas que estábamos federadas, y que estuvo muy bueno eso, porque reencontrarnos desde otro lugar, ya no de rivales, sino como de compañeras, descubrir, poder utilizar eso del juego, que lo veíamos de repente como ajeno, poder apropiárselo, estuvo buenísimo, y bueno, ahora seguimos juntas, y por supuesto que, fortalece mucho más el equipo, si hay una fuera de la cancha, eso ni que hablar, es fundamental, la familia se vincula, los hijos son amigos, y bueno, nosotros ya somos como hermanas, no, ni que hablar, pero me parece que es fundamental, para generar confianza, en el juego, tiene que haber, tiene que haber un antes, un durante y un después, me parece que es un proceso, que no, no se puede separar, nosotros no lo vivimos, como un trabajo para nada, entonces no cortamos, antes y después, de determinado horario, continúa, continúa, por Zoom, por teléfono, estamos siempre vinculando, no se hablando del tema, siempre está el básquetbol, en el medio, mucho podemos ver en la cancha, pero creo que lo más importante, es lo que está afuera, y decime una cosa, Manela, vieron lo que son mis torneos, que por ahí, son torneos, pero en realidad, le doy más importancia, a lo de afuera, a la interrelación, y está bien, todos en la cancha, queremos ganar, pero siempre con respeto al rival, siempre, porque hemos visto que, han hecho muy buenas amistades, con otros equipos, de cuales siempre me están preguntando, por ustedes, si van a ir, y se ponen de acuerdo, che, vas al torneo, bueno, entonces nos hacemos el esfuerzo, vamos, sin querer, fui viéndolo, y fortaleciéndolo, porque me parece que es lo más importante, vos aconsejarías a otro equipo, que participen, de este tipo de eventos, claro que sí, ya aconsejé, y vos viste que para este torneo, que iban a hacer, iban a ir nuestras compañeras, más 55, ya tenías otro equipo más, la verdad que, le dije, por supuesto, y aparte que yo ya, ya les dije todo, no peleen, vayan bien, que Juan es un amigo, todo lo que dicen, pues claro, al principio vos no conocés, te dicen, hay un torneo guay guay chui, y claro, y hay un montón de ítems, que tener en cuenta, y claro, ya les dije a ellas, y ya fueron con un montón de, con el camino medio, medio hecho, para hablar contigo, por supuesto que lo recomiendo, es súper recomendable, se pasa bomba, los partidos para nosotros, están muy buenos, acá nosotros no tenemos competencia interna, femenina, jugamos contra balones más grandes, en edad, pero son enormes también, entonces, el tema de los kilos, es espeso, la altura, por más que tienen algunos años más que nosotros, pero se siente, fueron más que bolitas, y se pone así, y allá podemos jugar contra mujeres, está buenísimo, si no tenés que esperar a los Panamericanos, se demora mucho, que haya otro torneo, no es como, no es como ustedes, que tienen permanencia, un torneo de Maxi Basket, en Argentina, acá no, no tenés, tengo 47, o sea, ya estoy más para el más 45, pero obvio, no hay gente, y aparte ellas son mis amigas, y este es mi equipo, pero nosotros no tenemos competencia, y después en la parte de grupo, es genial, ya nomás, te metés en el auto, con tus compañeras, y arrancás para allá, Usted todavía no tiene, la forma de comparar mis torneos, porque ahora, bueno, por este receso, estamos esperando el de Terma, que Terma es, que está en todo un complejo, es como una villa olímpica, estamos todos ahí, o sea, están haciendo asados, se pasan, se saludan, che, bueno, es increíble, van a las piletas, hay juegos acuáticos, vos viste que, ¿cuánto tenía yo la delegación anotada? No, no te decía, por favor, no sume más nadie, que no entran, no entran, no quiero pasar de nombrar a las chicas del talar, que son unas fenómenas, y la verdad que, se hizo un proceso de re lindo con ellas, y está, junto al torneo, se terminó, se nos volvimos, pero siempre quedó esa buena onda, que seguramente en el próximo torneo, se iba a dar con ellas, y con otros más. Hay un tema, estábamos viendo una foto de entrega, de premios, y ahí vemos a uno de los, a un fotógrafo ahí atrás, también, o sea, como decía hoy, están, una maravilla, y cuando me puse, que yo estaba entregando el premio, era una cuestión, de que veía que estaban todas muy atentas, y entregué, y se fueron ahí, muy alegres, bueno, esas cosas son una satisfacción, que a mí me alegra mucho, porque uno, hace toda la previa, para empezar a jugar al basque, se va, no, mirá que tenemos que estar, la ropa, tenemos que llegar a tiempo, la entrada en calor, se siente esa adrenalina, ¿qué se siente recibir un premio ahí, y estar todos tus amigos, amigas, recibiéndolo, y festejando, ¿qué sensación hay en eso, Ana? Nosotros fue como, como cantar el himno ahí, este, en el Estadio Centenario, más o menos, este, es genial esto de, de bueno, más allá de que, no sé, la posición en que uno salga, que bueno, el gesto siempre lo resaltamos, y recordamos de que bueno que está, de que todo se premia, más allá de, de qué posición salga uno, gane o pierda, este, el hecho de participar, y ahí lo ves, felices de la vida, levantando un premio, como si hubiésemos ganado, la Olimpiada, o el Mundial, estábamos felices, absolutamente, todos nuestros hijos, mi hijo también estaba ahí, este, el hijo de Mariana, felices de ver a su madre, levantar un trofeo, y nosotros el reconocimiento, absolutamente, de, 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 el esfuerzo, porque más allá de que sea cerca, viajar siempre es un esfuerzo, entrenar, no entrenamos mucho, porque en realidad, en nuestro gimnasio, tenemos uno para todo el Maxi Basket, y, y es difícil coordinar un poco con los horarios, y el femenino, tiene un par de días nomás, es de una hora, y, y todo es bastante sacrificado, tratamos de hacerla nosotros lo mejor que se pueda, y, está, ya llevarnos un trofeo, una medalla, y nada, este, poder compartir, disfrutar, un, ya está, ya está, absolutamente, viste, viste que, lo que yo más hago hincapié, es en las canchas, las canchas tienen que ser piso deportivo, en eso, soy muy estricto, o sea, no, por ahora no he participado, no he organizado en piso duro, porque me parece que, no es conveniente, a, a nuestra edad, y también otra cosa, que tengo muy en cuenta, es el habitaje, que por ahí, no es que, no es tan acostumbrado, un habitaje de Maxi Básquez, que es diferente, nosotros ya no nos llega, el agua, el tanque, con cerca, la regularidad, entonces, como que estamos muy a flores, y los árbitros de Maxi, que eso, no solamente en Básquez, que en Vole, y en Humboldt, que yo organizo, yo organizo en las dos ciudades, en Guadalajú, y en Concepción de Uruguay, hago mucho hincapié, en los árbitros, porque tienen que tener una relación, tienen que hablar con el jugador, tienen que tranquilizarlo, si están muy nerviosos, sentate, ¿cómo que me sentás? Bueno, ¿te sentás? Yo te expulso, elegí, bueno, se sientan, y eso no lo entienden, porque uno está pensando de otra manera, cuando hay un roce, bueno, paren, bajen, continuamente hablando, y si ustedes tienen que hablar con ellos, ellos los escuchan, pueden haber una relación, que por ahí, cuando son árbitros, que no está mal, o sea, árbitros de liga, hay una postura muy diferente, y ustedes acá son las estrellas, ustedes tienen que sentirse cómodas. Totalmente, sí, sí, los sentimos, incluso pasaron un par de situaciones, que ahora ya son anécdotas, de asado, donde los jueces hicieron explicaciones de determinadas cosas, y todo muy como, como muy didáctico, ¿no? Volviendo un poco a eso, a siempre, a siempre conversar, y tratar de solucionar las cosas, ¿no? Como decías, tú no estaban nunca en una postura de superioridad, ni de poder, o sea, que es tal cual, tal cual tu descripción, lo sentimos así, las canchas también, nos sentimos muy cómodas, no tenemos más que palabras de agradecimiento, y estuvo todo genial, no sentimos una diferencia, ni una situación negativa, todo fue para sumar, realmente, como equipo fue todo para sumar, salir, como decía Anita, con el esfuerzo, y bueno, y Marianela, que es la que coordina, sabe, el esfuerzo de tiempo, de dinero, de pedir licencias a los trabajos, de un montón de cosas, que tenemos que poner en juego, para hacer este tipo de cosas, todas, ¿no? Todas tenemos nuestra vida, y como equipo, que venirse con la satisfacción, además de un premio, que es siempre un mismo, de que, bueno, de que salieron ciertas cosas, que pudimos mejorar otras, que pudimos poner en práctica, determinadas cosas, que teníamos pensadas, y que salió, o que no salieron otras, así que hay que seguir en eso, me parece que, que fue, la verdad, todo positivo, estábamos re embaladas, para ir a este nuevo, y bueno, no se pudo, pero. Saber que el básquet sigue, que hay continuidad, porque eso te iba a decir, ¿hasta cuándo hay básquet? ¿Cuándo, ¿cuándo se termina el básquet? No, no se termina, bueno, en lo personal, yo, soy entrenadora a nivel 2, me falta el nivel 3, y no, no lo pienso dejar, o sea, es una filosofía, ya el básquet para mí, este, pero, yo creo que aparte, si ahora lo estamos disfrutando, siempre pienso, el día que estemos jubiladas, o que, porque claro, estamos a veces un poco acotadas, por el tema familiar, ¿no? de que no todas podemos ir a los torneos, porque los hijos, la licencia, tal cosa, yo siempre digo, bueno, quizás, si mantener esta llama viva, porque dentro de unos años, lo vamos a disfrutar más, cuando quizás ya nuestros hijos, estén en otra, no nos den tanta pelota, no nos necesiten tanto, este, este grupo, que es zarpado como grupo, o sea, se va, lo va a recontra, disfrutar más, y vamos a poder ir más, y todo eso, o sea, en lo personal, creo que no, no sé, cuando se va a terminar, no para nunca, mientras el cuerpo aguante, Maxi Vázquez, Never Stop, se llama el tema, a veces, yo me veo con esta edad, me veo con esta edad, y me siento re bien, o sea, yo no veo que se acabe, y si nos volvimos a juntar, después de tanto, o sea, ya hace unos años que nos juntan, ¿no? Pero, nuestro último torneo federal, fue en el 2005, creo, y después nos volvimos a juntar, hace unos años, y yo creo que, ahora va a seguir, ¿no? O sea, acá en Argentina, se estrenó un corto de, de Oberto, y Reset se llama, y bueno, y pregunta a algunos jugadores, la generación dorada, y no, nunca voy a dejar de ser un jugador de básquet, nunca va, siempre va a ser, voy a sentir esa sensación, y mi cuerpo va a tirar información, pero bueno, veremos si lo respondo o no. Bueno, chicas, se terminó el tiempo, la verdad que lo disfruté mucho, espero que ustedes también, espero volverla lo antes posible, y bueno, que nos junte esta naranja, que tanto satisfacción nos ha dado, un beso enorme, y bueno, desde aquí les mando un gran abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias, saludos para todos, gracias por todo, gracias, a la tarde, gracias, chau. Bueno, hasta el próximo programa, a ver quién, qué otro equipo se suma a este momento, así podemos disfrutar de lo que es el básquet, que nos ha dejado a nosotros. Bueno, será hasta el próximo programa. Chau. 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 ¡Gracias!